Hoy el presidente electo montó guardia en homenaje al aniversario del inicio de la tercera transformación, la Revolución Mexicana o como lo conocen en redes sociales, el Anif de la Reva. En el parque Alameda Ánfora y al terminar el evento, le platicó a los reporteros que se investigarán a los casos de corrupción, pero con un detalle que también va a haber perdón a partir de su toma de posesión. Así como lo están leyendo Andrés Manuel, dijo que todo lo que no fue en su año, pues no hace daño. Y eso sí, a partir de que inicie su mandato el 1 de diciembre, ya no va a haber perdón para nadie. Borrón y cuenta nueva, a partir del 1 de diciembre, como la serie de la purga, como estas películas, tienen de aquí al 1 de diciembre para hacer sus fechorías y bastantes están emocionados y quieren entrar a esta cuarta transformación porque a partir del 1 de diciembre, todo lo que se haya hecho antes va a ser perdonado. Ante el asombro de los reporteros, él reafirmó que sí, que se trata del perdón. Vamos a verlo. Porque la mayor parte de los medios son profesionales y dan información objetiva, pero entonces a ellos sí, les convendría, todos los días, hoy cayó fulano de tal, mañana me engano, pasado mañana perengano, porque tienen que ser los de mero arriba, no chivos expiatorios. ¿Pero no es perdonarlos, señor? Eso es una borla, sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón, o sea, así, así, eso es lo que se está planteando, es decirle al pueblo de México, punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad, que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente, si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares y que se destierre la corrupción de México para siempre. Ese es mi planteamiento. Ese es un tema político. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y miren, qué chistoso que los periodistas le estén aplaudiendo, ¿no? Es como vomitivo. Pero, en fin, creo que si tomas la última parte del video, todos podemos estar de acuerdo con Andrés Manuel. Claro que queremos que la corrupción se destierre de este país, por favor, y que si tienes que juzgar al presidente por casos de corrupción, pues que se juzgue. Y a funcionarios públicos, claro que sí, pues ves el historial que tenemos y te das cuenta que eso no se ha hecho. Lo que me preocupa es la primera parte del video, en la que menciona que eso es a partir del 1 de diciembre, porque no queremos chivos expiatorios y no queremos darle, pues, al hambre que tenemos de justicia después de años. Justamente eso, justicia. En serio, aquí está el video donde lo dijo, para que luego no salgan con que no lo dijo y se le demuestre lo contrario y hagan corajes gratis. Y miren, punto final, para que les quede claro a todos los corruptos de este país. A ti, Napoleón Gómez Urrutia, que ya está sentado en el Senado. Manuel Velasco, a ti te estoy hablando. Javier Duarte, Roberto Borges. Lo que Andrés Manuel, pues, quiere no es la venganza. Y mucho menos le gusta estar persiguiendo a corruptos, menos si le pueden servir en el futuro, y hacer escándalo que no es bueno para el país. Porque si empantan a las cosas, si por lo visto la justicia retroactiva tampoco es bueno, aunque hayan víctimas que han sido directamente afectadas y esperen años, incluso el resto de sus vidas, para que haya justamente impartición de justicia, que eso no es bueno. A partir del 1 de diciembre, pues, ya veremos, ¿no? Mientras tanto, este país de los chivos expiatorios. ¿A poco no? Chayito Robles, Emilio Lozoya, Javidú, Manuel Velasco. De verdad, una larga lista de varios que han de estar muy emocionados por esta cuarta transformación. Menos que estamos en una etapa primorosa de este país. Y amigos, hay también algunos innombrables que están tan relajados por esta declaración del propio Andrés Manuel que celebran el combate a la corrupción que no va a ser retroactivo en este próximo sexenio. Vamos a verlo. Preocupadísimos, ¿eh? No, pero tan preocupados ya, ya hasta se pusieron a bailar, Selena. Así es, ojalá nos estemos confundiendo, como siempre, según. Pero tal parece que están dando un ultimátum, una ley fuga. Es decir, que hagan lo que se les antoje de aquí a 11 días y después, ahora sí, sobre todos. Si lo vuelven a ver. Piénsenlo, es una buena idea, claro. Porque la verdad, qué flojera andar correteando a todos. Qué flojera andar buscando la justicia para los padres de Ayotzinapa, ¿no? Qué flojera andar buscando justicia por el pueblo veracruzano. Si eso pasó antes del 1 de diciembre. ¿Por qué nos vamos a estar molestando por hacer una impartición de justicia en algo que, pues, ya pasó? Eso sí, cuando se vuelvan a equivocar, sí que les toque su final. Como decía el refrán, lo que no fue en tu año, pues no hace daño. Nada más, es una pregunta. Si esto se fuera a consulta, ¿qué es lo que contestaría el pueblo sabio y bueno de México? Que ha vivido incluso ratería tras ratería y votaron, votaron por algún cambio. Digo, es pregunta abierta para que nos digan. Y ya ven a Carlos Salinas de Gortari, bien contento bailando Selena. Es que cuando ya sientes el aire de la cuarta transformación con impunidad, pues nada más tienen que resistir 11 días más y ya todo va a estar olvidado. Gracias.